José María Hinojosa Siembra Sobre la tierra cae la semiente Lleva en su cuerpo el germen de la vida Latente La tierra se mueve En el ovallo de Danae ardiente Zeus deposita el semen Que transforma el grano en verde Y la tierra crece Sequía A Luis Buñuel Los árboles negros Cruzan sus ramas Pidiendo un poco de agua Los árboles negros Clavan su mirada en el cielo A los árboles negros No les cae agua Y casi secos fijan sus ojos En la tierra sin jugo Y sin aliento Ya no me besas Un viento inesperado Hizo vibrar las puertas Y nuestros labios eran de cristal En la noche Empapados en sangre Dejada por los besos De las bocas perdidas En medio de los bosques El fuego calcinaba Nuestros labios de piedra Y su ceniza roja Cegaba nuestros ojos Llenos de indiferencia Entre cuatro murallas Amasadas con cráneos Y arena de los trópicos Aquella fue la última vez Que nos encontramos Llevabas la cabeza De pájaros florida Y de flores de almendro Las sienes recubiertas Entre lenguas de fuego Y voces doloridas El rumbo de los barcos Era desconocido Y el de las caravanas Que van por el desierto Dejando solo un rastro Sobre el agua y la arena De mástiles heridos Y de huesos sangrientos Aquella fue la última noche Que nuestros labios De cristal y de sangre Unieron nuestro aliento Mientras la libertad Desplegaba sus alas De nuestra nuca herida Por el último beso Y sürería Más音 Más 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 Gracias por ver el video